En Tequisquiapan pues tenemos que hablar del desarrollo turístico, ya que estamos en Tequisquiapan tenemos que ver también a los cientos de empresarios que día a día salen, abren su negocio, abren sus puertas, ponen la mesa, están en la mejor disposición para que podamos nosotros pues conocer no solamente estas propuestas sino también, y lo decía hace ratito y lo decía muy bien don Salvador Martínez, el consumo local de los visitantes queretanos, de los visitantes locales, pero también de los que vienen de otras partes de la República Mexicana o de otros países a conocer y a visitar Tequisquiapan, entonces estos señores empresarios abren sus puertas con la mejor intención de mantener activa esta actividad turística que resulta fundamental para el desarrollo económico de un lugar como Tequisquiapan que tiene una vocación, una esencia turística fundamentalmente. Me da mucho gusto saludar y además recibir en esta mesa de trabajo que agradecemos infinitamente a doña Patricia, a doña Pati Montes, ella es precisamente empresaria, este restaurante del que ya le referíamos anoche tuvimos oportunidad de cenar, nos hicieron favor de invitarnos, una cena extraordinaria en este restaurante La Cuercha, La Cuercha, bueno hay que ir aprendiendo un poquito de italiano porque es parte con ese mismo nivel de calidad que usted puede encontrar en los mejores lugares del mundo que están aquí en Tequisquiapan. Doña Pati, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Al contrario, primero muy amable y gracias por la cena que la pasamos verdaderamente maravilloso el día de ayer. Eso nos pone muy felices. La Cuercha. A la Cuercha. ¿Y qué significa? La Cuercha es un árbol de Italia, tipo roble, por eso el logo nuestro es un árbol. Ajá, ¿y qué ofrece comida italiana? Italiana. Pero de primerísimo. Bueno, manejamos ingredientes de primera calidad, siempre originales, siempre, siempre, para que el sabor sea lo más original posible. Un servicio también extraordinario y don José nos hizo favor de atendernos, nos ofreció una ensalada de uva. Una ensalada de uvas. Una ensalada de pera, déjame ver si me acuerdo además, una ensalada de pera. Luego una pasta que probamos también al burro y una pizza deliciosa. La pizza así con queso, queso de cabra. De cabra, gozarela, ¿verdad? También, gozarela. Unos ingredientes. La Génova. De Genovese. Genovesa. Riquísima, riquísima. En un ambiente muy bien estructurado, con una visión muy clara de lo que realmente significa este negocio de la gastronomía en Querétaro, doña Pati. Pues sí, es un ambiente, bueno, usted, como se pudo haber dado cuenta, es un ambiente familiar. Sí. Este relajado, que puedes estar platicando, llegan las familias, las parejas. Sí, como comentaba usted hace rato también, recibimos mucho turismo local, porque también ya, ese es el que nos interesa, porque es el que aquí nos ayuda a mantener la economía, ¿no? Y también, bueno, pues dependemos mucho del turismo, del Estado de México, de todo el centro, que es el que también va y viene, que pernocta aquí un día, dos días, y es el que nos visita y regresa. Claro. Ese es lo que, nuestro objetivo. Ahora, le decía yo también a doña Pati Montes, ¿dónde está? Porque, pues muchos hemos pasado, hemos venido a Tequisquiapan, y nos debemos enterar que hay un lugar en el que tienen 17 años luchando, trabajando, todos los días, para llevarlo a donde hoy está ubicado. Así es, está, pues la ubicación es fácil, es en el andador de niños héroes, en el centro, justo enfrente de la oficina de telégrafos, es un andador transitado, y ahí es donde estamos ubicados desde hace 17 años, como dice usted. ¿Qué significa para usted como empresaria? ¿Qué significa en la generación de empleos? ¿Qué significa abrir las puertas y de repente estar en esta expectativa? Y lo pregunto además, porque de repente los gobiernos federales, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, también tienen que apoyar ese desarrollo que usted decía económico. Claro, 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 sobre todo, bueno, en el sector que nosotros manejamos, que es el sector del restaurante, restaurante, hotelería, prestadores de servicios, sí es un poco complicado, sobre todo después de ahorita de la etapa que pasamos, primero de pandemia. Tratando todos los empresarios de no despedir personal, de mantenerlos y mantenernos nosotros con todos los gastos y todo lo que genera el tener un negocio así, ya estábamos levantándonos un poquito y después viene lo de, pues lo de la inundación, ¿no? Que para nosotros estuvo, pues también fatal porque estuvo mal manejado, yo creo que sí fuimos noticia a nivel nacional e internacional. Sí, los medios nacionales, que ese nombre está bajo el agua. Bajo el agua, y ese encabezado creo que nos afectó mucho porque la gente, este, pues cancelaba reservaciones, pensaba realmente, luego decían viñedos, este, también viñedos bajo el agua, cuando nada más realmente fue uno. Y las imágenes que pasaban de que, este, solamente las dos calles que estaban inundadas eran las que realmente pasaban una y otra vez. Entonces, el turismo, que ya estábamos reactivándolo después de la pandemia, otra vez, este, volvió a hacerse, a retaerse otra vez. Después de 18 meses de pandemia. Después, sí, sí, de estar soportando, este, pues para seguir con el personal también, porque hay gente que ya tiene muchos años con nosotros, entonces no era justo ni despedirlo ni nada. Y ellos también, la gente también leal, y con nosotros también se adecuó a lo que pudimos y seguimos haciendo. Qué esfuerzo. Qué esfuerzo. Qué esfuerzo. ¿Cuántos empleados, cuántos trabajadores? Nosotros tenemos 14. 14, 17 años manteniendo este ritmo de abrir, diario, atender, distintivos, capacitación. La verdad, la verdad que yo le debo decir, por ejemplo, don José, vi además hasta todo su personal una gran calidad, con una gran atención, con una gran disposición, haciendo las cosas como profesionales, además del gastrónomo. Me da mucho gusto escuchar su perspectiva y su visión. Hay que venir a consumir y hay que consumir lo local. Claro que sí, para la perspectiva. Bueno, pues es complicado también porque como pueblos mágicos también hay muchos apoyos que ya se retiraron, ¿no? O sea, el tener el distintivo del pueblo mágico en Tequisiepan es un plus. Nosotros ya teníamos esta vocación, ¿no?, del turismo y de recibir gente. Y ya el distintivo pues nos vino a dar un plus también más al pueblo de Tequisiepan. Pero pues sí, aquí es donde entra, como dice usted, todos los empresarios porque son los que realmente mantienen a flote este distintivo. Puesto que no hay recursos para aportar, para hacer. Cuando nosotros vamos a las ferias de pueblos mágicos nos interesa mucho hacer una buena presencia de Tequisiepan. Y aquí es donde entra todo el apoyo del empresariado. Y yo creo que a nivel nacional eso es lo que mantiene este distintivo en todos los pueblos mágicos, el empresariado. Tequisiepan, destino sin playa, un destino muy importante desde el punto de vista turístico para Querétaro. Pero también hay que hablar de la gastronomía. Hablamos hace ratito de la propuesta en el restaurante La Cuercha. Es italiano, es una cosa sabrosa, deliciosa, un buen vino, en fin, un bonito lugar. Pero también hablar de la gastronomía de Tequisiepan. Ah, claro, la gastronomía en general no nada más de los restaurantes sino de la gastronomía de las comunidades, ¿no? Sí, sí, claro. Porque también ahí eso es lo que nos hace también ser un pueblo mágico. Las festividades de las comunidades, la gastronomía, eso es lo que nos hizo ser un pueblo mágico. Entonces también lo tenemos que promocionar. Es muy importante promocionar la gastronomía de nuestros negocios. Pero también que la gente venga y conozca de Tequisiepan la otra parte. A ver, platíquenos porque se acerca, se aproxima un festival. Me están comentando también un evento también importante para nuestros amigos aquí tequisquiapenses que tiene que ver, para que usted le ponga atención, con este festival de atole y tamales. Sí. Que viene de esta comida de las comunidades. Así es, así es. De lo que se llama. Porque bueno, ya se hizo ahorita, lo que nos ayudó a levantar un poco más fue el festival que se hizo ahorita, del pan de muerto, ahorita en estas fechas, ¿no? Sí, sí, desde el día de muerto. Lo que pasó, vino la gente. Y también la propuesta de hacer más eventos para que la gente venga y conozca más de Tequisquiapan. Entonces, anteriormente se hizo el festival del mole. Cada comunidad tiene una receta. Ahorita viene el festival de tamales de atole para el mes de diciembre. Junto, lo queremos manejar junto con un reconocimiento que estamos trabajando el Comité Pueblo Mágico de Gente con Magia. Precisamente para la gente de las comunidades. En esta temporada, así es. Lo hemos retrasado también por lo de la pandemia. Sí, bueno, pero porque tienes parte, José Luis, lo que tienes que hacer. Sí, sí, pero vienen muchas cosas para Tequis. Nada más le quiero contar finalmente y agradecerle una vez más también su gentileza, la anfitrionía. Pero preguntarle, doña Pati Montes, ¿no hay apoyos ya para los pueblos mágicos? No hay apoyos. No hay apoyos. Para el gobierno federal. ¿Cómo así? No. Mauricio Curie, gobernador queretano, se comprometió. El presidente municipal, Antonio Mejía Lira, aquí en Tequisquiapan. Si hay apoyos o no hay apoyos, la verdad. Pues con esta administración del presidente, Antonio Mejía, sí nos ha dado un respaldo y apoya lo que hacemos y los proyectos que tenemos. Eso sí lo tenemos que decir. Hemos trabajado muy de cerca con ellos. Con él, sí nos ha apoyado mucho en esta administración y en los proyectos que traemos. Pero sí, el empresariado es el que tiene que sacar a flote los proyectos. El hacer presencia en las ferias y en los tenis de pueblos mágicos es siempre con el apoyo del empresariado, con los recursos del empresariado. Así es. Y parte de la Secretaría de Turismo apoyó. También, también, ellos nos apoyan. Sí, estamos ahorita volviendo a retomar el hermanamiento, el trabajo con los seis pueblos mágicos del estado de Querétaro. Entonces yo creo que vamos a hacer cosas interesantes. Bueno, pues enhorabuena. Recursos federales y de plano nada. Nada. Bueno, doña Pati Montes, muy amable. Y otra vez, gracias por su anfitrionía, el café, el café, bueno, el postrecín también que tuvimos oportunidad de disfrutar el día de ayer. De gran calidad, de mucha calidad aquí en Tequisquiapan con mucho orgullo. Pues esperamos que nos vuelvan a visitar otra vez. Ojalá que sí. Que a ustedes gusten. Gracias, mi querida Pati. Gracias por venir. ¿Hay alguna página? ¿Cómo se contactan para que puedan conocer el restaurante? Igual, la Cuercha. www.la.cuercha. En Facebook. En Facebook. Para que usted lo pueda conocer y abra esa puertita que debemos además conocer para que también motivemos este consumo local. Seguridad, tranquilidad, calidad, que se dice fácil, ¿eh? Pero es parte de un proceso socialmente que se tiene que construir desde las empresas y luego socialmente. Y luego también que haya esta oportunidad para que los turistas que podemos llegar de Querétaro o de otros estados de la República puedan conocer la propuesta de gran calidad aquí en el municipio de Tequisquiapan, la propuesta gastronómica. Muy amable, Pati. Gracias, buenos días. Que tengan buenos días. Muchas gracias. Son las siete de la vida con cincuenta y cinco minutos, siete cincuenta y cinco. Y bueno, seguir hablando del tema turístico que además el mismo gobernador del estado, Mauricio Curi González, lo ha definido como uno de los temas prioritarios, sustanciales para el desarrollo económico de Querétaro. Bueno, a nivel centro de la República, el turismo representa y significa justamente nuestra posibilidad para que en la industria sin chimeneas podamos nosotros vencer las adversidades económicas que a veces, por otras situaciones o por otros motivos, pues no se pueden atender. Pero que además es más complejo porque implica también la participación de mucha gente de muchas formas en esto que tiene que ver con la propuesta turística para los municipios y para el estado de Querétaro. Está aquí en esa mesa y gracias, le agradezco mucho.